de la autoridad de no movimos que teníamos que hacer hasta que se llevó el caso donde tenía que llegar saludos amigos de 829 music gracias por estar conectados con nosotros una noticia que nos entristece a todos que nos pone a dudar hasta de nosotros mismos un ex pelotero un ex prospecto un hombre o un joven que nos ilusionaba a todos el verlo en las grandes ligas está involucrado en el deceso de un joven de 26 años la tragedia vuelve a involucrar a un prospecto dominicano y otra vez de los cops de chicago la policía nacional busca a josé fraylin alcántara acusado de quitar la vida a balazos a darwin díaz valerio esto sucedió supuestamente en santiago el viernes pasado pero esto no ha acabado aquí porque tiene declaraciones y la policía ha capturado a uno de los implicados aunque no se deja ver el rostro muchos dicen que es el responsable en el caso que pasó de malo y carro que pasó como podemos ver en el vídeo él dice que no es pelotero que no es él que lo están confundiendo que lo están involucrando por involucrándolo en qué y por cuál razón qué tan grave es lo que hizo este muchacho que lo llevó hasta aquí vayan dando like y comentando sobre este tema diciendo que ustedes opinan de este caso like a todos nuestros vídeos también alcántara un prospecto que los cops reclutaron en enero del 2002 o 2022 perdón por un bono de 500 mil dólares estamos hablando el cuarto más alto entre los 30 jugadores internacionales que firmó el equipo de los cops en enero 15 2022 se informó que el conjunto lo habría dejado libre aunque en la página de mayo league baseball todavía esa información no se ha actualizado si buscamos nos damos cuenta que todavía aún está como activo pero lo fuerte de esto es que días valerio que es a quien le quitaron la vida supuestamente tendría una deuda que ascendía a los 150 mil pesos con alcántara o sea con el prospecto que lo fue a buscar a su casa supuestamente en el municipio de santiago oeste el viernes 18 de mayo el hoyo exciso subió a un carro Hyundai Sonata donde se produjo una discusión pero para no entrar en más detalles de esto me gustaría que ustedes pudieran escuchar la versión del padre de Darwin quien habló para nuestras cámaras vamos a ver ¿cuál tenía tu hijo? 26 años ¿y el nombre? Daru y Dia Valerios ¿qué pasó con esta muerte? ¿cómo lo encuentran? no, a través de las autoridades nos movimos hicimos lo que teníamos que hacer hasta que se llevó el caso donde tenía que llegar y aparecieron tú me dices que tenía unos días desaparecidos desde el viernes de jueves a amanecer el viernes jueves a la madrugada al viernes ¿cómo lo encuentran? ¿qué ropa tenía puesta? el estado de composición fue allí al lado de la tarde que lo encontraron desde el viernes ¿y la ropa que tenía puesta? un bolso nada más y sin camisa y de calcio ¿entonces por eso ustedes piensan que se lo llevaron ahí? sí, que fue, sí, lo mataron en el carro y fue, lo tiraron allá al matorral ¿eso fue en la circunvalación norte? sí, eso fue en la circunvalación norte ¿dónde va con dinero tu hijo? nada, nada, nada él estaba para acostarse en la casa y le hicieron una llamada él bajó de una segunda bajó hacia la calle y ahí lo invocaron y no lo dejaron subir ¿y el teléfono? él lo cargaba lo únicamente que salió con el teléfono en la mano ¿dónde vivía él? ahí en Sánchez Mellado ahí próximamos el apoyo conmigo que se haga justicia y este caso, como dice, lo vamos a llevar hasta la última consecuencia tengo para decirle que nunca tuve quejas de él para mí todo el tiempo fue muy humilde así es que anda este país señores qué pena sigan dando like al video, comentando diciendo que ustedes opinan de este horrendo caso Dios nos da mucha tristeza ya que en el caso de nosotros estamos ligados al béisbol pero no solamente creo que voy a hacer dinero quizás una falta de respeto y hay muchos casos que ha pasado con peloteros que entienden que el dinero está por encima de todos un hombre que firmó por medio millón de dólares estamos hablando de que tiene 56 veces más de 500 mil dólares una persona te debe 150 mil pesos y desquitársela por eso bueno la policía informó que la treta acudió a un centro médico donde fue capturado pero emprendió la huida pidió que se entregue el carro color gris está en poder de la uniformada y en el que encontraron además un casquillo también un proyectil 9 milímetros y encontraron en el carro también mancha de sangre apodado antes de firmar como el castigador y el mayorcito Alcántara un jardinero que batea la zurda producto de la academia MB Baseball Academy que es de tamboril allá en el Cibao versiones consultadas dan cuenta de que el jugador atravesaba por problemas económicos a raíz de un conflicto legal que le embargó una cuenta bancaria había escuchado de otro pelotero en este tiempo que tenía la cuenta embargada porque el papá le había gastado el dinero esa es otra cosa este muchacho en lo que debutó en la liga de verano jugó 40 partidos se fue de 118 a 16 con dos honrones 10 carreras demolcadas solo bateó promedio de 136 este jugó con el equipo blue del equipo de los Cubs de Chicago miren supuestamente allí se habría escapado un disparo que hirió al beisbolista en una mano este molesto disparó dos veces contra Díaz Valerio y le provocó el deceso supuestamente esa es la versión que la Dirección Regional Cibao Central de la Policía ofreció del hecho tras capturar a Diego Aníbal Rodríguez Martínez primo de Alcántara quien fue detenido y se encontraba en el auto supuestamente cuando sucedió la tragedia en pocas palabras este es el que va a hablar de este caso qué pena esto y me gustaría dar una recomendación a los muchachos que consiguen dinero que firman jóvenes el beisbol es una de las carreras más bonitas firmar para un equipo de grandes ligas y más por un buen bono es una suerte entiendan que su familia cuenta con ustedes sus amigos todos el dinero nunca puede ser un problema para alguien que consiguió mucho dinero porque el dinero viene y el dinero se va el beisbol es de práctica igual que la vida todos los días la vida tiene que levantarte y hacer cosas nuevas y mejores igual en el beisbol no es tiempo de creernos grande y menos porque firmamos cuando hay peloteros que tienen 15 años en grandes ligas y todavía quieren seguir cumpliendo metas a ustedes que ven este vídeo comenten compartan este vídeo háganle saber a todos que están conectados con nosotros suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones así cada vez que hagamos vídeos a usted le llega de primero también quisiera que puedan seguirnos en las redes sociales estamos en instagram en facebook en twitter como arroba 8 29 music el mío el mío que es el mío personal arroba adam lester quisiéramos que nos puedan tener este mismo cariño que siempre nos han demostrado que nos puedan querer y promover nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo